El 8 de mayo, nuestra iglesia recuerda a San Bonifacio IV, Papa número 67 de nuestra iglesia católica, año 615, Italia. Bonifacio significa aquel que hace el bien, hijo de Juan, un médico de la provincia y ciudad de Valeria. En tiempos del Papa, San Gregorio Magno fue diácono de la iglesia romana y tuvo el cargo de dispensador, esto es, el primer funcionario en lo relativo a la administración de los patrimonios. Bonifacio obtuvo el permiso del emperador Focas para convertir el panteón en una iglesia cristiana. Y el 13 de mayo del 609, el templo erigido por Agripa, a Júpiter Vengador, a Venus y a Marte, fue consagrado por el Papa a la Virgen María y a todos los mártires, de allí el título de Santa María Rotunda. Fue el primer ejemplo en Roma de transformación de un templo pagano en lugar cristiano de culto. Se dice que 28 carretas de huesos sagrados fueron sacados de las catacumbas y colocadas en un recipiente de pórfido bajo el altar mayor. El primer obispo de Londres, Melitón, fue a Roma a consultar al Papa sobre cuestiones importantes relativas a la reciente establecida Iglesia de Inglaterra. Mientras estaba en Roma, asistió a un concilio que se estaba celebrando entonces referente a ciertas cuestiones de la vida y paz monástica de los monjes. Y a su partida, se llevó consigo los decretos del concilio junto con cartas del Papa a Lorenzo, arzobispo de Canterbury, a todo el clero, al rey Etelberto y a todo el pueblo inglés referente a lo que tenía que observarse por la Iglesia de Inglaterra. Durante el pontificado de Bonifacio, hubo mucha aflicción en Roma debido al hambre, la peste y las inundaciones. El pontífice murió en retiro monástico el 8 de mayo del año 615. Había convertido su propia casa en un monasterio y fue enterrado en el pórtico de San Pedro. Sus restos fueron trasladados tres veces en el siglo X y a finales del siglo XII, bajo Bonifacio VIII, y trasladados a Nuevo San Pedro el 21 de octubre del año 1603. Señor y Padre nuestro, que como fue el deseo de San Bonifacio, llevemos una vida activa de trabajo, pero de profunda oración. Que en nuestros trabajos diarios podamos también servir y ser ejemplo de vida cristiana y de servicio para quien necesite de nuestras manos y de nuestras palabras. Por Jesucristo nuestro Señor, San Bonifacio, Papa ruega por nosotros. Amén.